Y un joven ciclista en el municipio de Pamplona perdió la vida al hacer una maniobra peligrosa con vehículo en movimiento. La familia del joven reclama la falta de pericia de los conductores que iban hacia Bucaramanga. Dolicio Maraniño nos amplía la información. Adelante. Gracias, buenas tardes. Es un hecho lamentable que ocurrió sobre la vía hacia Bucaramanga en el sitio conocido como el sector de los animes. Entonces, iba Brian Alexis Rivera acompañado con un grupo de amigos haciendo una maniobra peligrosa sujetándose de una tractomula en movimiento. Y desafortunadamente detrás de ellos iba una buceta de ruta interdepartamental que al frenar el tractocamión quedó el joven en la mitad de los dos vehículos. Hay una versión en que el conductor del tractocamión pesado dice que él tuvo la necesidad de frenar en seco porque se atravesaron unos ciclistas. Al parecer, por ahí fue el motivo de la frenada en seco y la buceta iba muy, muy pegada atrás. ¿Qué pasa? Lo que no le da campo para sobreguardar la vida del muchacho. Lo que la familia reclama es la falta de pericia de los conductores que tenían la posibilidad de visibilizar el peligro que estaba asumiendo el joven. Hoy sus amigos y allegados lamentan lo ocurrido. Él era una persona tranquila, amable, muy amigable, era muy chévere. Él es el hermano de mi mejor amiga, sí. Y pues sí, tuvimos una buena relación de amistad, sí. Un pelado bien, alegre y una pérdida muy grande para nosotros acá en Pamplona, de verdad, porque lo recordamos. Un pelado humilde de barrio, todos somos de barrio humilde y pues una pérdida muy grande para todos. Brianna Alexis Rivera, 23 años de edad natural del municipio de Pamplona y habitante del barrio Santa Marta. Será pues velado en las próximas horas aquí en el municipio. Me despido con esta información y les doy paso a ustedes en el centro de estudios.